Así es, comenzamos con este, el conteo más grupero de absolutamente toda la televisión en este momento. Me da mucho gusto saludar a toda la gente que nos ve en el bello estado de Jalisco, en sus diferentes municipios y lugares. Saludos a toda la raza que nos ve aquí a través de GDL Tu Estación. Y ya sabes, nuestra dirección de correo electrónico es lasmascritudas, arroba televisanetworks.tv para que me escribas y me digas que estás sonando por allá bien fuerte y que quieres ver aquí en este conteo. Así que, sin más preámbulos, les doy la bienvenida. Les mando muchos besos y comenzamos. ¡Ah, qué buenas rolitas y qué buen conteo! ¡Qué buena estuvo la lista de la semana pasada! Pero espérense que esto está un poquito mejor. Hay algunos lugares que se movieron, otros permanecen en el mismo sitio, como el caso de la banda que les presento a continuación, que está en el peldaño número 10, igualito que la semana pasada. Y me refiero a la banda auténtica de Jerez Patrimonio Zacatecano. Y ándele, que están aquí con este gran tema que se llama Erótico, Romántico. Me encanta esa canción, está así como que muy padre para bailarla y para echar cotorreo y también para dedicarla. Pues resulta que siempre las auténticas aventuras no pueden faltar en cada una de las giras y presentaciones que tiene esta banda de la Unión Americana. Pues resulta que acaban de salir de un lugar en Colorado, que es un poblado cercano relativamente a Denver, y en el camión de la banda. Y ya iban muy contentos y de repente que se empiezan a dar cuenta que el camión se está descomponiendo, desconchiflando, descuachalangando. Y claro, le empezaron a hablar gente de radio y de hecho todavía había muchos fans que lo estaban siguiendo en los carros. ¡Ey! ¡Posee y saludos! ¡No se vayan! Acompáñennos, pongan las intermitentes y ahora sí que háganos una valla porque quién sabe dónde se vaya a parar el camión, quién le estaba fallando la batería, que si el alternador total, que se bajaron del camión, lo lograron estacionar y de Raid se fueron a Denver, Colorado, 17 integrantes de la banda y el staff, imagínense, pero siempre el público que no los deja, no los deja morir. Ahí los ayudaron, les echaron la mano, ellos siguen de gira. Este tres están en Rally en Carolina del Norte, el día cuatro van a estar en Greenville en Carolina del Sur y el día cinco en Atlanta, Georgia. Esto es Eros, Ciclo y Romántico, la auténtica de Jerez Peldaño, número 10.